El Comité Municipal para la Gestión de Riesgo Ambiental y de Desastre hizo una visita en el asentamiento del sector Altos de Bellavista. Allí este ente encargado les comunicó a los habitantes las condiciones y las consecuencias que se pueden generar en esta zona si no se toma preventivamente una decisión. Bueno, básicamente lo que nosotros esperábamos con esta visita al asentamiento humano alto de Bellavista fue concientizar a estas familias del riesgo que están corriendo o que están asumiendo también porque ya están enterados de que ahí esa es una zona de riesgos. Al volver a esta zona, se les explicó en el área todas las afectaciones que pueden tener de estar ahí asentados, se les explicó en terreno la parte geológica, cómo está el talud, cómo lo han intervenido, qué puede pasar más adelante. Bajo leyes se basa el Comité Municipal, pues las consecuencias al volver a invadir en esta zona, ellos deberían asumir su propio riesgo. Ya nosotros como Consejo Municipal, como Alcaldía Municipal, nos desplazamos al sitio a explicarles lo que puede pasar si ellos siguen viviendo ahí y se vuelve a presentar otro deslizamiento. Lo manifestado por el Coordinador Municipal de Riesgo fue la reacción que la comunidad apropia al ver su asentamiento por personas ajenas. Sin embargo, este grupo de profesionales llega con las personas capacitadas para orientarlas, apoyarlas y acompañarlas en el proceso. Cuando ven tantas personas ahí en su asentamiento, lo primero que se imaginan es que los van a sacar, que los van a lastimar, que los van a atropellar. Sin embargo, nosotros estuvimos acompañados con psicólogos y sociólogos y trabajadoras sociales que les explicaron, antes de que entráramos a explicar la parte técnica, les explicaron cuál era el motivo de nuestra visita. Diferentes entidades hicieron presencia en este caso, cada uno aportando para el bienestar de estas familias.